Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana Muy buenas y yo, ¿cómo va la vida? Telefiendes como gato, panza arriba, bienvenidos a un nuevo video de hoy aquí en vuestra casa Noticias más rápidas del oeste En el que vamos a ver el pase arcade Pase que sería el penúltimo del año Antes de otro que seguramente Sería el de los mundiales, ¿vale? Vamos a ver todo lo que contiene, como podemos comprar, etc Y antes de comenzar, pues, os vuelvo a recordar lo del club O el cuclú, como le queráis decir Que ya sabéis que gracias a esta aplicación, pues, podéis ir ganando Riot Point gratis Podéis pillar tarjetas de RP gratuitas Y os tenéis que unir aquí a los gatos panza arriba Porque mientras más empujemos entre todos Más recompensas después Vamos a poder ir trincando Dicho esto, ¿cómo podemos aquí, pues, colaborar todos Meternos a full? Pues simplemente os metéis en el link de la descripción Os registráis con un clic Que os podéis registrar con el sitio morado, con Google, así Y ya está Y después, pues, aquí le dais a Descargar para jugar Que os saldrá aquí en este lugar Jugáis y ya está A medida que juguéis, pues, le dais Antes de jugar a jugar un desafío Empezar Y ya está Podéis invitar aquí a vuestros amigos Que, por cierto, estoy aceptando en amigos Pero solamente si estáis en los gatos panza arriba Que algunos me han agregado Pero no están en los gatos panza arriba Y eso no puede ser, ¿vale? Tenemos que estar todo ahí a una Remando para llegar a los puestos más altos Que yo creo que sí que podemos Darle ahí cañita fuerte Dicho esto Pues estamos en nuestra división Ahí cerca, cerca, cerca De llegar al top 1 Muy cerquita Y vamos, este fin de semana El top 1 Lo asaltamos Y lo reventamos ¿Vale? Este hombre Os digo, este hombre está sacando una de puntos Está sacándose que En nada Yo creo que en menos de un mes Se pilla 7000 RP O sea, este hombre está On fire Si jugáis con amigos, por cierto Os dan puntos bonus Vais pillando más cosas Así que Si podéis jugar con amigos Mejor Tenéis el Discord Discord.g Barra Jotaginso ¿Vale? Y ahí pues podéis encontrar gente Para jugar juntos ¿Vale? Ya sabéis que vale cualquier servidor Y eso, no os preocupéis Si os da algún pequeño bug o lo que sea Tranquilo Me lo comentáis Y se los comento a los desarrolladores Que con todas esas cosas Lo solucionan muy rápido También se lo podéis decir A través del Discord de soporte Que otra cosa que está muy bien Dicho esto Me voy a morir Refriado en verano Lo que me faltaba Pues vamos a ver la skin Vamos a ver Lo que nos trae De este pase Bueno, la skin La Irelia Prestigio 2000 puntos Es la que preside el pase Por así decirlo El ventilador que lo voy a enchufar Que caloase De verdad Dios, ventilador Que guapo eres Pues Irelia Prestigio 2000 puntos No tiene mucho que decir ¿Vale? La Irelia Prestigio La historia, por cierto Es Irelia Antes de El aire acondicionado No, que hace mucho ruido Para grabar Todo sale mal La Irelia Prestigio Es la Irelia Antes de Ser Pues Marginada por los proyectos O imaginándose también Pues una realidad alternativa En la que A ella le van bien las cosas ¿Vale? No es una Paria Que la echan de la ciudad La tiran como basura Y eso Después Metiéndolo en el pase Pues bueno La moneda son los token proyectos Funcionamiento similar A los de arcade ¿Vale? No vamos a ver aquí Gran cosa El logo de proyecto Esto aquí con la garra del Warwick Y ya está ¿Vale? Muy basiquito Después Los orbes de proyecto Pues bien Nos costarán 200 tokens Y traerán fragmentos de skin Posible jackpot Posible gema O posible skin mítica permanente Se multiplica por 1,5 Respecto a las cajas normales La posibilidad de gema Y de skin mítica permanente Mítica ya sabéis Que son las skins de 10 gemas Sinceramente A ver Como siempre Si os sobran RP y tal Mejor comprar orbes Que comprar cajas En mi opinión Porque tienen un poquito más de valor Todo el tema de los orbes En lugar de las cajas gestes normales Porque una caja en la que te aseguren Skin vale 225 Esto vale 200 Vale Por RP Tiene después un coste Un poco más o menos Similar Así que Te va bien ¿Vale? RP creo que eran 250 RP Si mal no recuerdo ¿Vale? Y como digo El jackpot después Pues en este caso El jackpot proyecto Va a darnos 3 fragmentos de skin Del mismo valor Y tenemos un 30% De que sean de 750 950 O 1350 Y un 10% De que sean 3 fragmentos de skin De 1820 Además también incluirá 1050 de esencia naranja Y no nos pueden tocar Ni skin de gema Ni skin limitada ¿Vale? Ese tipo de skin No pueden salirnos Pero Puede salirnos Todo lo demás La verdad Esto solo se puede conseguir Si te tocan una voz En un orbe Así que Pues bueno La verdad que Es simplemente Un poco informativo De lo que te puede salir En los orbes Yo no me inflaría Comprar orbes de todas formas Porque te pueda salir esto ¿Vale? La probabilidad de que te toque Un jackpot de estos Suele rondar el 10% Así que Tampoco 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 Es para Super fliparse Si te vas a comprar Un pack de orbes Pues mira Si Ahí si que Alguno te tocará Y oye A ver si tienes suerte Y te sale ya después La de 1820 Después Siguiendo con Esto que te da Este icono exclusivo Y los 100 puntos de prestigio Por 2200 Tokens Por 2200 Puntitos del pase prestigio Van a cambiar El sistema de prestigio ¿Vale? Los de Rayon Lo han dicho Que van a Hacer modificaciones Creo que pondrán Los puntos de prestigio Más asequibles Todo indica Que va a tirar Por ahí la cosa Pero ya veremos Por donde acaba Saliendo la vaina ¿Vale? Ya iremos Viendo Ya os comentaré Por ahora Como digo Seguimos con el mismo sistema Este icono Y esto por 2200 Puntos de Pase arcana De todas formas A mi personalmente La irelia me parece preciosa Yo pillaré la irelia antes Porque es muy bonita Es muy bonita La irelia De proyecto prestigio Después Por 125 toques Pues tenemos El war Personalmente La cabeza esta del robot Así machacada No me convence mucho Pero bueno Si a alguno de vosotros le gusta Pues ahí la tenéis Y Vale Baratita Como valen Todas las cosas De De wars ¿Vale? Después Los cromas especiales Pues ya sabéis Tienen su icono Y valen 300 tokens El de warwick La verdad Es un mecha Es que No creo que se tuviese que tratar Como skin proyecto A la hora de evaluar La calidad de la skin Porque es que es más mecha Que proyecto Pero bueno Estos cromas He de decir que Están chulos O sea Están chulos Si te sobran después los puntos Obviamente el objetivo Tiene que ser el prestigio ¿Vale? Pero Si te sobran los puntos Un croma de estos Aquí las garras Iluminadas El reactor de la espalda También muy chulo Mi 10 Con Pyke Pues bueno El Pyke también Aquí multicolor El icono que incluye Que no está poco chulo Precisamente Y el Pyke Y el Pyke con la espada Aquí entre el verde Y el amarillo Está muy 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 top Soy más fan De la skin base Pero Este croma También queda muy guay En el caso de Lucian Pues a ver Otro que está chulo Pero aquí sí que Como la skin base Tiene un esquema Más uniforme De colores Creo que es donde La skin base Quizá destaca un poco más Este croma Me gusta Porque le da Mucha diversidad Al campeón ¿Vale? Lo hace Bastante bastante Distinto En el caso de Akali Sí que creo Que definitivamente Este croma Es un must En el sentido de Si la va a jugar mucho El croma Te mejora la skin Respecto a la base Mucho Porque la base Que tenga el pelo azul Y tenga ahí después Rojo, blanco Negro Mucho color ¿Vale? Aquí si os fijáis Tenemos negro Pero Tenemos aquí Sí, tenemos amarillo Y tenemos El de este Tenemos aquí El púrpura Pero el blanco Este no desentona Tanto Como las coletas Azules En mi opinión Creo que queda Bastante mejor Al ser el blanco Un color más neutro La armadura También mejor No sé En general Este croma Me parece Muy chulo Con Akali Lo veo Súper 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 Top Y puede que sea Posiblemente El mejor croma De la campeona Después En el caso de Fiora Pues os digo Lo mismo que Lucian ¿Vale? Está guay La alteración de color Que está chulo Tener algo distinto Pero bueno La skin base Sí que es cierto Con sus tonos rosas Y tal Quedaba también Muy 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 guay Y después Tenemos Jinx Que bueno Está ok Jinx el problema que tiene Es que no se le ve la cara El hecho de que En este icono Fijaos Tenga aquí Esta X Tenga aquí Esta sonrisa maquiavélica Que por cierto Jinx tiene algo que ver Con los programas Porque hubo un fallo Cuando estaban Haciéndole un experimento Un proyecto Así que Puede haber algo Muy turbio Por ahí con el lore ¿Vale? Pero esta Jinx Pues bueno La verdad que No está mal ¿Vale? No está mal Pero como digo La skin El pelo si os fijáis Es muy rakan El esquema de colores aquí Muy rakan Y el Z Pues lo mismo que os dije Con las otras dos Tenía ya su esquema de colores Guay El Z rojo Está que es 10 Este verde aquí En las cuchillas Personalmente No me llama demasiado Creo que le rompo Un poco todo Pero bueno La verdad que Mal no está Y si te gusta Al fin y al cabo Todo esto es Simplemente mi opinión personal ¿Vale? Para gustos de colores Los propios son los mejores Así que Vosotros Si os pilláis alguno Pues el que más os guste Después Marco Pues el marco El icono 250 tokens Como estamos acostumbrados Sería el coste Y bueno Estos marcos Uf Estos marcos Mis 10 Yo estoy enamoradito de Irelia O sea Es que me parece una preciosidad Me parece una preciosidad El resto Pues bueno aquí Este icono de jeans Me gusta mucho O sea Me gusta mucho Que se le vea con más expresión ¿Vale? Y bueno El marco de Warwick Aquí distinto a los demás En color azul Aquí Akali también Muy top Pike el super legendario Pues Pike como no va a estar chulo ¿Vale? La verdad que los marcos Están top ¿Vale? Los marcos están top Pero ya sabéis Hay que tener el dinerito Hay que tener los tokens Hay que haberse jugado bastantes partidas Para poder pillarlos Y después Pues bueno Este ward Que os lo había puesto antes Y eso es lo que tenemos Lo que nos falta por saber El pase en sí Pues bueno Vamos a suponer que van a ser 1650 RP Tendrá tu icono Y tendrá después Pues Esos 200 tokens extra Y esas 4 orbes ¿Sabéis? 4 orbes De esto ¿Vale? Que te incluya Pueden cambiar las cosas Porque rayos ya sabéis Que puede hacer y deshacer Puede modificar Antes de que salga Pero Esta es la información que tenemos Y esto es Con lo que Tenemos que estar ¿Vale? Lo que se sabe Lo que hay hasta el momento Cualquier cambio Cualquier modificación Bien sea por la comunidad de Youtube Bien sea por Twitter, Instagram O iré avisando Más por Twitter ¿Vale? Por Instagram Subo más algunas cosillas Que de hecho vamos a hacer ahora ahí Una ronda de confecciones y preguntas A ver si sale la gente Con Twitter y Asturbia Y muy parte Así que sí Pues poco más que añadir Espero que el vídeo Os haya gustado Y nos vemos En el siguiente Adiósito A ver Hombre 11 minutos Hoy como Bien Bueno mañana en verdad Pero bien Ya comes caliente Yuju No voy a tener que pedir La puerta a la iglesia No voy a tener que pedir